bienvenidos a usn yo soy jimena y como cada jueves les tengo las noticias más curiosas emocionantes espaciales y galletosas de la semana hoy les voy a hablar de tres nuevos smartphones que salieron justo esta semana nunca es suficiente en el tema de los teléfonos y estas tres opciones son de nicho pero se ven bastante buenas además les voy a contar de una primera parte de una misión espacial de china que se hizo muy exitosa y que también ellos van hacia marte ahí va una nueva carrera especial al parecer está empezando está comenzando y es muy emocionante y bueno también les voy a compartir hay un pequeño truquillo que liberó facebook para que nadie se pueda meter a sus conversaciones de messenger yo sé que se porta bien sobrinos pero hay que proteger la privacidad y pues con esto arrancamos empecemos con las noticias que hay mucho que platicar ni uno ni dos sino tres tres teléfonos se anunciaron esa semana son teléfonos muy especiales y para un público muy segmentado y muy particular comenzamos con samsung que adelantó la presentación del galaxy z flip 5g ese teléfono que ya se había lanzado el flexible que se dobla que es como muy nostálgico pero bueno ahora esta nueva versión se puede conectar a la red 5g está disponible en un color ahí que es rosa pero se llama como bronce misterioso y el equipo una de las cosas a destacar es que tiene el procesador más poderoso de cual como este momento es el snapdragon 865 plus que además bueno promete obviamente una rapidez enorme a utilizar el equipo procesamiento gráfico mucho mayor y bueno este digamos que este procesador es el hilo conductor de los anuncios de esta semana el equipo de samsung nada más para cerrar en esta parte cuesta alrededor de mil 450 dólares y sólo está disponible ahorita o anunciado para eeuu no se ha confirmado si llega a la región los otros dos teléfonos que se anunciaron son más de un nicho gamer los equipos son ahí les va de nuevo anunció el lenovo de un phone dual dual de este equipo es especializado para gaming lo que tiene es que tiene como un doble de todo es un equipo que fue diseñado de acuerdo con la compañía para que se use en la mayor parte del tiempo en un formato horizontal como cuando tú estás jugando el equipo tiene dos puertos usbc para que le conectes periféricos tiene dos baterías que en total suman 5000 miliamperes también tiene el procesador de cual como que les comentaba hace un momento y bueno obviamente tiene un sistema de enfriamiento para jugar porque es un equipo que obviamente está diseñado para que tenga un uso mucho más robusto te vientes ahí partidas y lo usa es un poco como una consola pero bueno no solamente el lenovo anunció un teléfono resulta que el mismo día se pusieron de acuerdo a las marcas porque asus también presentó un nuevo equipo de gaming es el asus rock phone 3 este equipo mismo procesador el snapdragon 865 plus viene poderoso y bien en todos los equipos aparentemente y bueno este equipo tendría hasta 16 gigabytes de ram 512 gigabytes de almacenamiento tiene una batería de 6000 miliamperes ambos equipos de gaming tienen una tasa de refresco de 144 hearts entonces pues obviamente para que las imágenes estén refrescándose continuamente este además tiene cuatro micrófonos bocinas frontales estéreo poderosas en fin ambos equipos muy diseñados para gaming muy toscos poderosos y en cuanto a precios mientras que el lenovo todavía no tiene precio el de asus anunciado por ahora sólo para ciertas regiones en eeuu por ejemplo llegará en septiembre y más o menos costaría mil 99 euros mil 100 euros entonces pues como les comento son equipos que vienen muy robustos muy poderosos y para un nicho muy en particular díganme en los comentarios cuál les gustó más si se pudieran regalar uno a sí mismos cuál se regalaría esta semana china llevó a cabo una misión muy especial a marte la primera etapa se realizó exitosamente resulta que la misión tianwen 1 que llevaría tres equipos de investigación a marte despegó exitosamente a través del cohete long march 5 long march 5 es uno de los cohetes más poderosos y digamos equipados de que ha producido china o que ha utilizado china hasta ahora se ha utilizado sólo cuatro veces y resulta que bueno ahora lo utilizaron porque lo que quieren es llevar tres equipos a marte para realizar investigaciones esos equipos serían un orbiter un lander y un rover el orbiter bueno la idea sería acercarse a marte y así poder tomar imágenes estudiarlas y hacer gráficas sobre qué es lo que está pasando con el planeta pero la idea es que además aterricen estos otros dos equipos exitosamente en marte para poder hacer investigaciones del terreno y explorar mucho más a fondo algo importante a destacar es que hasta ahora solamente eeuu ha podido llevar equipos que permanezcan en marte y que además funcionen correctamente la unión europea no lo ha logrado del todo y rusia en algún momento si llevó un equipo pero dejó de funcionar a las pocas horas esto pues ya estuvo fallando y entonces digamos que eeuu ahorita va adelantado un poco en esta carrera a marte pero china dijo quítense que ahí voy y ellos también ya tienen su nuevo proyecto para explorar marte sobrinos yo sé que usted se porta bien yo sé que toda la comunidad de uno cero y los que acaban de llegar y por alguna razón llegaron a este vídeo se portan excelente pero para curarse en salud facebook anunció una nueva función para facebook messenger con la que tú puedes activar el sistema de reconocimiento facial y bloquear la aplicación de mensajería esto es importante porque así la gente no puede acceder a tus mensajes ni leer tus conversaciones a menos que hagas un desbloqueo facial y necesitan tu hermosa carita o también funciona con tu huella entonces pues bueno a menos que utilicen tu cara o tu dedo y eso ya está súper maquiavélico no podrán acceder les explico rápidamente para activarla porque yo siempre los voy a cuidar tienen que ir al menú entrar a privacidad entrar a bloqueo de app y activar la opción solicitar face id o touch audí dependiendo de qué es lo que esté pidiendo y pues nada a partir de ese momento nadie va a poder ver sus mensajes es un secreto que queda entre ustedes pero yo sé que se portan bien así que no importa no importa sobrinos sólo se los dejo ahí por si algún día deciden portarse más o menos el gadget raro de la semana es excelente para la gente calurosa ya se había mencionado hace algunas semanas pero bueno les voy a explicar porque ya hay medios en eeuu que lo están probando es un equipo que ahorita sólo está disponible en japón aunque se puede pedir a méxico es un aire acondicionado personal se llama rion pocket y resulta que es una especie de cajita que tú puedes colocarte en unas playeras especiales que tienen una bolsita en la parte de atrás y lo que hace este dispositivo es por medio de tecnología obviamente absorbe el calor y de alguna forma enfría el dispositivo entonces tienes algo fresco que todo el tiempo está bajando tu nivel de temperatura este dispositivo bueno tiene un diseño muy bonito muy sencillo está bastante coquetón y la idea es que por ejemplo si tú vas en el transporte público ahí pues atascado con mucha gente o sea tienes que estar en un lugar donde hay mucho calor te lo colocas y pues ya tienes tu aire acondicionado personal el dispositivo está disponible en amazon japón pero tiene envíos a méxico así que si hay alguna y arriesgadillo que lo quiera probar cuéntenos cómo les fue cuesta más o menos 122 dólares como 1800 yenes y además del dispositivo tendrás que comprar la playera porque esas playeras son especiales o también le puedes construir te pones una cangurera y ahí lo tienes nada nos va a detener pero bueno pruébenlo y ahí me cuentan qué tal está listo sobre nada ahora sí vámonos a los comentarios de la semana pasada de ghost wolf nombre muy cool muy cool dice a mí sí me interesaría que hubiese tiendas físicas de amazon en méxico si a mí también me interesaría creo que por no sé si funcionarían creo que sería un poco complicado pero creo que estaría bueno probarlo alguna vez algún día haremos algún vídeo ahí probaremos alguna maestra aquí maestra aquí maestra aquí dice la próxima semana cuando lees mi comentario ya seremos 900 mil en la comunidad 1 0 es correcto ya llegamos a los 900 mil ya pusimos nuestro banner celebrando ahora vamos por el millón gente díganle a sus amigos primos sobrinos otros tíos que se conecten que nos sigan tenemos información súper buena y pues nada estamos muy contentos obviamente todo el trabajo que se ha hecho desde hace mucho incluso antes de que yo llegara a 1 0 todo el trabajo de matuki pontón albert mopet se nota y claramente pues cada vez somos más así que bienvenidos a los nuevos y a los que estamos mucho tiempo aquí pues muchas gracias y felicidades a todos hay que festejar armando romero osornio dice el amazon dashcard y los supers de amazon suenan como una utopía primero porque pasará mucho tiempo en que lleguen a abrir sus tiendas en méxico obviamente serían la ciudad de méxico y de ahí a que lleguen tiendas a la provincia para hacer un buen de años en fin se vale soñar se los estimó a tía jime desde león guanajuato cuídate mucho gracias armando pues es una utopía y no a lo mejor en una de esas no se sabe podrían llegar a otros lugares a lo mejor serían una buena solución para lugares en donde no necesariamente llega tan fácil los envíos a domicilio no sé hay zonas en méxico en las que amazon no llega tan fácilmente a lo mejor una tienda que estuviera cercana no sé tal vez es una locura lo que estoy diciendo claramente no me dedico a la logística pero pues no se sabe no se sabe se vale soñar nos gusta soñar y bueno pues por lo pronto siempre pedimos podemos pedir cosas en amazon eso nos nos cae bien mercado libre pedir cosas en línea ahorita como nos ha salvado y moisés serrano dice el human cases para espías la cajita donde guardas tu teléfono pues podría ser no sé si es para espías tal vez si tú te dedicas a hacer hay algo sospechoso y lo quieres guardar pues podría ser ay dios mío pues podría ser podría ser y bueno pues con esta reflexión tan extraña yo me despido les mando un abrazo sobrinos muchísimas gracias por seguirnos por favor vean todos los contenidos ahí en nuestro banner de youtube viene nuestra celebración de los 900 mil pero además tenemos la parrilla de contenidos también tenemos contenidos en gaming les recuerdo que ahorita tenemos retas 1 0 gaming va a empezar próximamente que son retas de videojuegos como el nombre lo indica pero además tenemos contenidos por ejemplo pontón trae y yo sé que a ustedes les gustaban las grandes ligas y pontón que es un genio buscando sitios trae esta semana un vídeo de cinco sitios útiles e inútiles a los que puedes ir para perder un poco el tiempo eso nos encanta así que por favor suscríbanse y compartan el contenido si no se suscriben al menos compártan déjenlo fluir yo les mando un gran abrazo y les dejo aquí el piolín de la semana y aquí en este fondo nuevo temporal y pues nos vemos el próximo jueves gracias sobrinos hasta la próxima